Hasta el Ministerio de Gobierno en este momento posesionan a Pedro Villa Olarte como el viceministro de gobierno en reemplazo del desaparecido Rodolfo Illanes. Ahí observamos las imágenes desde el Ministerio de Gobierno, se realiza el acto protocolar con la presencia del ministro de gobierno Carlos Romero. Ahora habla Pedro Villa Olarte que es el viceministro de régimen interior y policía. Esta persona fue autoridad en el departamento de Pando. Observamos entonces estas imágenes, recordemos que están posesionando en el Ministerio de Gobierno a Pedro Villa Olarte en reemplazo del desaparecido Rodolfo Illanes quien se investiga hasta el momento lo que ocurrió en su caso pues pereció el 25 de agosto esto ocurrido en la zona de Pandura. En ese momento vemos las imágenes de la posesión del ministro de gobierno Carlos Romero a Pedro Villa Olarte hace el juramento como nueva autoridad. Gracias por haberme traído a este mundo y ocupar un espacio del Estado plurinacional sirviendo hoy en una cartera tan importante que es la seguridad interior del país. Es un privilegio servir a mi pueblo desde este espacio tan de alta responsabilidad es un gran desafío al cual dedicaré todo mi tiempo y esfuerzo. Voy a proponer y coayudar señor ministro en base al trabajo las atribuciones.